Ahora, mi papá ha sido una participación más importante. El canto que yo dije, ayer aquí, te voy a dedicar a nuestro amigo, Clef Ranz. Pec Papa. ¿No es sorpresa, Pec? Más ahora, no me sabe. No me sé, pero no me miran malo, pero me conociendo, Clef. Clef, pavo nos ancianos. Nos estimamos a este encuentro. Clef, ¿Vas a ver cuántas aquí? Bueno, ¿sabes tú? Sí. ¿Qué tiempo es mío? Ni como salario a ver con papá, ¿no? Clef, ahora acabo de escuchar una noticia que acabó completamente, fuera de base. ¿Cuánto criollo 2024 dedicó a una buena persona? ¿Qué te significabas? Sí, algo más grande. Algo más grande, pero sí. Ya, cuando alguien está ahí, acabamos que abriera algo, lo que no está cerro. No está cerca de ver nada, no está cerro. No está bien, lo que está elegido. Gracias, le haremos. ¡Eso! Sí, está bien, no está bien. Mucho más grande. Y, gracias, le haremos. 35, es tremendo, vamos a decir, canto criollo, idea de rincón, es uno de los más éxitos de esta epidemia. Y es que te confes por aquí, te ames, que me entiendes, éxitos, tu cosmo urbano. Yo te quiero que los niños se nos miran, me atraqué mucho aquí, el teléfono, me llamo, me trago, descansé, busquen Kiko, busquen Kiko, pero si tú no estás para Kiko, entonces ahora es verdad que llegas. Yo te quiero que los niños tienen un millón de escobos, un baúl de recuerdo que tienes para los 35 años de rincón, te paraba de mí. Clef, la palabra de un pape con buen pueblo. Para mi pueblo, ok. De manera que me dice, gracias. Ya, 35 años de baúl, tienes aquí. Portrait, video, todo lo que conmigo para sacar, entonces no te llamamos todos los días, vas a sacar, vas a sacar, vas a sacar, me dice, ok. Me está haciendo un millón de amores, pues ya, esto es bien de mí, de corazón. Que me entiendes, a parte de eso, también me quiero llamar, gracias a mi otro colega, que me entiendes, de prensa, porque no te pones, 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 no te pones. Gracias a mi también, por el baúl, por el baúl, por el cine. Que me entiendes, nos tú te ayudas para engrandecer el día de Canto Criol y Pueblos de Rincón. Que me entiendes, mis colegas están de prensa también, para bien. Pueblos de Rincón, para bien. Gracias.